¡Muy buenas dudas chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien Vamos a comentar el avance en principio del capítulo final de Higurashi En fin, qué decir antes de empezar el capítulo 24, el resumen Vamos a decir el resumen 23 y nada El capítulo 23 se centra en que el 20 de Satoko se da cuenta de que La gente que, bueno, al repetir ya bucles, la gente se va dando cuenta más Bueno, alguna gente se percata de la vía anterior porque va a hacer que se da cuenta Porque dice, Satoko se toma una gran cantidad de tiempo para comprender todos los factores que rodean la aldea de Slimesagua Sin embargo, sin conocimientos a Satoko Empezaron a aparecer pequeñas distorsiones en las piezas Por ejemplo, que Higurashi recordaba de que había matado a Mion y a Rena y se estaba disculpando Y a Rika también se estaba disculpando entre las tres y diciendo que tranquilo que Higurashi estamos aquí No pasa nada, no pasa nada, ha sido todo un sueño Luego no sé qué, luego otras cosas, la verdad, unas rayas totales A ver, llega un momento del mundo alterno de que llega Satoko de niño otra vez Y vemos al tío de Satoko Ya sabemos, presenta el tío que era una mala persona Un maltratador, que pegaba a Satoko Y todo ¿Qué pasa? Que, pues en este mundo Pues el tío Empieza, bueno, sumaste a la vida del tío En la cual vemos que el tío vive unas condiciones de mierda literalmente Pero de mierda Y nada, el tío Básicamente despierta con varias pesadillas Pesadilla tras pesadilla despierta En una despierta En el que le empiezan a pegar aquí la gente Y le van a reventar la boca En otro empiezan de que De que la aplastan la cabeza Y no lo recordaron No sé qué cosas Unas cosas rayantes, la verdad Lo cual el tío está tomando pastillas y todo Para calmarse y nada Se piensa en la vida de que a lo mejor La vida no es nada más Es más que beber Meterse de todo Fumarse de todo Jugar en los bazares O sea que hay más Pues qué pasa El tío se va a un bazar Bueno, un casino Una especie de casino así de estos Un tragaperras Y al lado se sienta un padre con su hija Y nada, los dos se divirtan Y le mira el tío Y dice Ah, le molesto Y dice No, no, tranquilo No pasa nada Lo cual el tío Debe entender que a lo mejor No se está mal Sabía que a lo mejor Se plantee No de tener una familia Aunque lo mismo puede plantearse Sino de estar con alguien Algún familiar Con el que pasar Sus restos de vida Que ya le queda poco Pues nada El tío se plantea eso Y bastante bien Se va a buscar a Satoko A la casa No lo encuentra De repente se va caminando por fuera Ya para volver Se lleva a volver Que por cierto La primera que vio Que él no puede entrar a casa Pues iba a irse Pero dice Nada, voy a caminar un poco por aquí Y dice que voy a ir al lugar A la gente de Misawa Por el sonido que hacía Pero bueno, tranquiliza Y de repente se encuentra con Satoko Satoko iba a correr Pero el tío Se disculpa De cierta manera con Satoko Así le dice Tomas, chocolates y tal Y bueno Ya no es una niña Pero bueno X, X, X Y si quieres Lo volveré aquí Y ya En fin El tío Como de cierta manera Entabla una conversación Con Satoko En la cual Un día Satoko Está volviendo en bici Y aparecen unos macarts Por la ciudad Y claro Satoko dice que se aparten Lo cual Satoko dice En plan ¿Eh? O sea Dejadme pasar Please Por cierto Aquí estoy pensando Satoko De lo que había hecho el tío Esta acción De la del chocolate Esto En sus viejas anteriores Satoko No lo experimentó En su fucking life Pero bueno Como decía Satoko quiere pasar Pero el macarra Dicen ¿Cómo que? Nos estás obligando A dejar de pasar ¿Eh? Y aparecen el tío Diciendo No se metáis Con Satoko Le pegan un poñetazo A uno Y como son más Pues le pegan al tío Lo cual me sorprende Pero bueno Le empiezan a pegar Y llega la policía Y nada Les van a detener A los macarras Y nada Bueno Por cierto Todo esto El resto de la gente Están mirando Que se iban a meter Con Satoko Y no iban a hacer nada Pero bueno En fin En el caso Llega el testigo A la comisaría Se interrogeando Al tío Diciéndole que No sé qué No sé cuánto El amigo Del Oishi Después llega Oishi Diciéndole Eh Tranquilo crack Déjame a mí Tú Descansa Otro también Ahora Un cual le dice A Oishi ¿Qué ha pasado amiguito? Tú no eres así Y dice Sí Yo no soy así La verdad Dice claro Que tú normalmente No harías estas cosas En fin Oishi sabe que El tío Algo le pasa al tío Que el tío No es normal Cada vez Al menos que sea por dinero Pero bueno En fin En el caso Le dice claro Que Oishi De que estás libre Estás libre Porque todos Han visto Tanto ella Como Satoko Como todos Perdón Todos Como Satoko Saben que han defendido A Satoko De unos abusones Así que Pues nada Si eso ha sido La historia De otra cosa Te dicen problemas Bueno Al final Estás a Toko Caminando con el tío El tío Pues bueno Nada Caminando con Satoko Y le dice Que plantearse De vivir con ella Y tal Y que le prometo Que no era nada Que se arrepiente De todo que ha hecho Y tal Y que ha pensado Sobre la vida Y etc En fin Al final Le va a dar la mano Se asusta a Satoko Y nada El tío le dice Que no pasa nada Lo entiendo Satoko Ha sido muy duro Lo que ha hecho por ti O sea Ha sido muy Unas cosas muy duras Las que te he hecho Así que Entiendo tu decisión Y bueno El tío se despide Se aleja del tío A la lejanía Satoko ahí Un poco bien melancólica Triste Se siente mal Por lo que ha hecho Pero Como que de cierta manera Tampoco No puede perdonar al tío Pero bueno Satoko Ve como se aleja Del tío lentamente El tío se despide De ella Y dice Cuídate Y ten una buena vida Satoko Y como que el tío En plan Se va Como que ya Ya no lo vamos a volver a ver El tío Sino el tío Ha intentado hacerlo Pero acercarse a Satoko Sin malas intenciones Ser buena persona Ser un buen tío Un buen familiar Un buen Padrastro Y nada Se aleja Se va alejando el tío Y acaba el capítulo Lo cual me dio un poco de pena El tío El tío Al final de este capítulo O sea En todos los capítulos Que hemos visto El tío era un malote Ahí en el arco de Satoko Un cabrón Que había que reventarle Pero en este Me dio un poco de pena Que el pobre quería cambiar Pero Satoko No admitió En cambio La verdad Pero bueno No pasa nada Capítulo número 9 Número 9 Número 24 A ver Que nos trae el capítulo 24 La verdad Me gusta lo que trae Bueno Si No Bueno Vamos aquí a la Doctorcita Aquí En su laboratorio A ver Saber que trama Esta mujer Porque esta mujer Lo que trama Siempre no es buena cosa Bueno Aquí vemos aquí Arica Loli La verdad Vaya que están otra vez En el pasado Vuelta a viajar otra vez En el pasado O es después del tío No lo sé Están en el festival Aquí vemos aquí a Rica Con Kei, Che, Ki Momento ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Nissan Momento Nissan Mion y Ren aquí Disfrutando también del festival Ahí riéndose juntas La vieja sabrosa Que ahora la llaman A A hoy no A hoy como llamaban La llamaban Ia 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 Io Ey No sé cómo se llamaba Creo que era Ea O Ea Eoa No me acuerdo Cómo se llamaba Creo que lo pone aquí Ewa Eso Ewa Con nombre al azar Pero bueno Al final Dijo Me voy a llamar Ewa Y ya está Checa con nombre de Ewa Que por cierto aquí Hay buenas teorías Leo las teorías De verdad Que vale la pena Os explican algunas Buenas teorías Otras tonterías Pero las mayorías O sea hay pocos Que son tonterías Pero la mayoría De la gente que escribe Escribe unas buenas teorías O incluso relaciona Con tanto Como viene siendo aquí Que pone con Tepey Con Fezerin O sea Hay un montón de cosas Interesantes La verdad Leéosla Es interesante En fin Bueno Vemos a Ewa Que va a quitarle O ha decidido algo A César Toco Y lo va a aceptar El cambio Ewa Y quiero usar Una especie de Satoko Medio triste O un poco decepcionada Con algo Con alguien Más bien ¿Quién será? ¿O qué será? Vale Pues Veamos el avance Satoko Ashihen Parte 7 Creo que ya es la final Si no fue de memoria Que ponía 24 Creo que es final Veremos Que va a pasar En el último capítulo Entre comillas De la primera temporada Repito Entre comillas Pero bueno Entonces Tepey Sobreos un ded Es que esos tipos Estaban atacando a tu sobrina Y tú saltaste para salvarla Eso es un montón de tontería No es el tipo Idiota que haría eso Tepey ¿Qué te pasó? Cuando ves a Tepey Portando se ve como un buen tío Dándole regalos a Satoko Defendiéndola Y hasta tratando de arreglar Todo con ella Vaya ¿Qué dibuja señorita? Una mentira Ah Puta Que sal Confía en Felita Mare Perdón Que ca... Hala verga Estoy no sabía de esto ¿Veis? Por eso cuando se ve en directo No pasa estas cosas En fin Lo que digo Si este es el capítulo final Higurashi Me ha gustado Hasta brutal Higurashi De verdad Tengo que ver Todo Higurashi Todo Umineko Tengo que ver Todas teorías Todo Todo lo que tengo que ver Con Con historia de Higurashi Porque Lo entenderé mejor Y repito Que Si acaba En este capítulo El 24 Lo volveré a ver Si he visto todo Higurashi Volveré a ver Este Higurashi Seguramente Para decir Ah Esto va con esto Y esto Y entender más cosas Seguramente En fin Si queréis que lo vea en directo Me lo decís en los comentarios Si no pues lo veré Por mi cuenta No pasa nada Así que Pues nada más De verdad Hasta brutal Higurashi Me ha gustado De principio a fin Desde que se ha estrenado Puto cague En octubre Que me estrené El primer capítulo Me dio un cague brutal De esa noche Que me acuerdo todavía Pero bueno Veremos que pasa Y nada Figurase 10 de 10 Seguramente 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 Si no cierran El 24 No cierran la historia De Satoko Va a haberse una temporada Por Quintama Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Veremos que pasa En la historia Y nada Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!